Hola, soy Charly D, Charly Danone, un saludo a Santiago Prado Ítalo y a su equipo King and Fashion Team. Nos vemos muy pronto en México, en diciembre, será en diciembre. Y nada, de momento os dejo con mi último disco, Go! Espero que os guste. ¡Chao! You are my love